Este es para todas las personas que han perdido un ser querido, es una canción de fe, de esperanza y de fuerzas nuevas. No me digas adiós, si no hasta luego, Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, si no hasta luego, tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, si no hasta luego, no te preocupes más por mí. Porque donde estoy, espero por ti. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento. No me digas adiós, si no hasta luego, Dios determinó que en el cielo... No me digas adiós, si no hasta luego, tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, si no hasta luego, no te preocupes más por mí. Porque donde estoy, porque donde estoy, espero por ti. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento. No me digas adiós, si no hasta luego, no tengas miedo de morir. No tengas miedo, y aunque tenga que alejarme será por solo un momento. Porque yo estaré esperándote en el cielo, porque yo estaré esperándote en el cielo. Con los brazos abiertos En un lugar mejor Hoy el cielo No me digas adiós, sino hasta luego Un día te veré Tan solo estás rindiendo, yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Y me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Es tan difícil Comprender Que ya no estás Y resignarse Al aceptar La realidad Me encantaría Que fuera un sueño Y despertar Pero es mucho pedir No hay vuelta atrás Tú dejaste un gran Un vacío aquí Y un beso ya comprendí Un día te veré Tan solo estás rindiendo, yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas esta vez Te reconoceré Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás Y me mirarás Y me mirarás Y me dirás No muerte ya No muerte ya Cada sitio Me acuerdas tú Cada momento Me hace falta Tu opinión Tu oración Nunca pensé No más despedida No más despedidas esta vez Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello sé que lloraré Me mirarás Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Un día te veré Un día te veré Tan solo estás rindiendo, yo lo sé Un día te veré Y no más despedidas esta vez Un día te veré Tan solo estás rindiendo, yo lo sé Un día te veré Un día te veré Y no más despedidas esta vez Esta vez Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Te reconoceré Te abrazaré Y al lado de tu cuello lloraré Yo lloraré Me mirarás Y reirás Y me dirás No muerte ya Gracias.